Hola amigos, les traigo el dato WID de esta semana en WID Show. ¿Sabías que Chile es el tercer país con mayor consumo en América? Un estudio de la Sopnia indica que el promedio de consumo de un chileno es de 11 días al mes. ¿Y sabías que el cultivo más grande de marihuana está en nuestro país? Y pertenece a la Fundación Dayay. Estamos en el barrio Bellasal y vamos a conocer la opinión de la gente sobre nuestro dato WID. ¿El cultivo de Fundación Dayay? Bueno, yo creo que de cierto modo es una muy buena iniciativa que ha tomado en este caso este centro. Me parece muy bien porque yo tuve un caso muy cercano en el que tuvo cáncer y me hubiera gustado mucho poder ayudarla con una marihuana. ¿El autocultivo? Me parece bien si es el autocultivo para fines medicinales. Lo veo mal pero si a ellos les gusta. Las personas que están siendo beneficiadas son de cerca de 200 personas por región más o menos. Es súper buena en este caso la iniciativa del autocultivo, por eso llegamos a salir del indoor. No sé, no me parece nada malo siempre y cuando uno se parece a cosas como el tráfico y ese tipo de cosas. A los políticos no les conviene mucho, no les conviene mucho a los tíos la legalización. Debiera haber un lugar específico para que la gente que quiera ir a la postura marihuana vaya allá como existe en otros países. Es algo, es una lucha que tenemos constantemente los consumidores. Y quizás legal, ahora ya, eso. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente está a favor del autocultivo y que es un tema en la boca de todos. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo?